O sea que lo que sigue, solamente, disculpenme si se molestan, pero solamente se puede grabar en esa cámara de ahí, ok, se los agradecemos. Cámaras por favor, celulares, sorry, sorry, solamente se puede grabar en esa cámara, ok, porque no venía en la compra de su boleto. Si quieren, si quieren grabar, dos dólares por favor, dos dólares por persona, dos dolaritos por persona. ¡Ya está pasando el tiempo! El nuevo, el nuevo, el nuevo es el que, el que, el que, el que está menos usado porque está más chiquito que nosotros. ¿Cómo estamos? ¡Sáquenlos de a 20! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!